Hola, hola, bienvenidos amigos y amigas a un nuevo vídeo de Clubes del Mundo. Por cierto, ¿sabríais decirnos qué club utiliza los apodos del Huracán, rojiamarillo, florenses o el equipo que nació grande? Pues no es otro que el Club Sport Herediano, uno de los más exitosos clubes de la Liga de Costa Rica. El Herediano disputa sus partidos como local en el Estadio Eladio Rosaval Cordé, ubicado en la ciudad costarricense de Heredia. El estadio es propiedad del club y cuenta con un aforo para 8.700 espectadores, aunque actualmente se está trabajando en la construcción de un nuevo estadio y se prevé que una vez terminado, el nuevo estadio tendrá una capacidad para 16.000 personas. El Estadio Eladio Rosaval Cordero fue inaugurado el 21 de agosto de 1949. En 1964 se nombró oficialmente como Estadio Eladio Rosaval Cordero. En 2010 se eliminó la gramilla natural y se implantó césped sintético. El estadio ha albergado finales de la Primera División de Costa Rica, varios partidos oficiales de la CONCACAF, así como partidos amistosos de la Selección de Fútbol de Costa Rica. Se espera que el nuevo estadio esté terminado en 2021, año en el que el Club Sport Herediano cumplirá su centenario de existencia. El nuevo estadio dispondrá de una zona comercial, zonas VIP, museo, centro de alto rendimiento, gimnasio, anfiteatro, zonas de prensa y una clínica. El Club Sport Herediano fue fundado en el año 1921 y desde su fundación juega en la Primera División de Costa Rica, siendo sus colores el rojo y el amarillo. El inicio del Club Sport Herediano en el fútbol de la Primera División estuvo enmarcado por un triunfo memorable ya que lograría coronarse como el campeón del torneo de 1921, ganando el primer campeonato profesional en la historia de Costa Rica. En ese mismo año de 1921, el herediano Eladio Rosaval Cordero, que da nombre al estadio del club, se convierte en el primer director técnico de la Selección de Fútbol de Costa Rica y el jugador florense Joaquín Manuel Gutiérrez se convierte en el primer anotador de la Selección. Ambos pertenecían al herediano, Una de las décadas más laureadas para el club fue la de los años 30, época en la que se consagró como el primer equipo de Costa Rica en alcanzar un tricampeonato y un tetracampeonato al adjudicarse los títulos de 1930, 1931, 1932 y 1933, así como su segundo bicampeonato. El herediano tuvo que disputar en el torneo de 1943 la serie de promoción ante el campeón de segunda división, el Sindicato de Zapateros, serie en la cual salió victorioso y logró mantener su permanencia en la primera división. En esta misma década inició la construcción de su estadio en 1945, el cual sería inaugurado en 1949. En la década de los 50 y 60 ganaron tres títulos de liga. El club sport herediano tuvo que pasar una racha de 17 años sin títulos hasta que en 1978 volvieron a hacerse con la corona de la primera división costarricense. El herediano es el club costarricense con más finales nacionales ganadas, con 15 en total y el equipo que ha ganado más finales cerrando en casa ajena, alcanzándolo en ocho ocasiones. Consiguió ser el primer club de Costa Rica en obtener 20 campeonatos a nivel local en el año 1987. Nunca ha descendido, por lo que ha participado en todos los campeonatos de la primera división desde su creación en 1921. Asimismo, cabe destacar que fue el equipo con más títulos obtenidos por un periodo de 78 años. Sus tradicionales rivales son la Liga Deportiva Alajuelense, con la que disputa el Clásico Provincial, y el Deportivo Saprisa, con el que disputa el Clásico del Webfútbol. Además, entre el invierno de 2010 y la apertura 2019, el herediano se ha ubicado entre las primeras dos posiciones en 14 ocasiones de los 17 torneos disputados, obteniendo siete campeonatos y ocho subcampeonatos en ese lapso de tiempo. En el 2018 obtiene su primer título internacional oficial, imponiéndose al Motagua en el marcador global de 3-2 en la final de la Liga con Kaká. Esto luego de haber obtenido en el año 1988 la Copa Camel, torneo no oficial. Ganar la Copa Camel le confirmó al herediano el derecho de disputar la Supercopa Interamericana frente al Racing Club de Argentina, la cual perdería con marcador de 0-3. Posterior a ganar la Liga con Kaká, a inicios de noviembre de 2018, el herediano gana el título nacional ante el Deportivo Saprisa el 23 de diciembre del mismo año, con un marcador global de 5-4, ganando así su título número 27. Un año después, entre noviembre y diciembre de 2019, vuelve a derrotar en series consecutivas al Deportivo Saprisa, en una serie de semifinales a la Liga Deportiva Alajuelense, dos series seguidas, la final de segunda fase y la gran final nacional, para así alcanzar el título nacional número 28 y cerrar como el equipo con más títulos en la década de 2010. El 22 de julio de 2020 se inició el proceso de demolición del estadio para la construcción de un nuevo recinto, que se espera tenga una capacidad para 16.000 personas. Normalmente, las insignias del equipo están más asociadas a los colores rojo y amarillo. En cuanto a la bandera, tiene los mismos colores que la bandera de la provincia de Heredia, solo que en la del Herediano no lleva el color blanco que la bandera de Heredia lleva en el centro. Algunas encuestas posicionan al club Sport Herediano como el tercer club de fútbol de Costa Rica a nivel de afición, después de la Alajuelense y Saprisa. Según la encuesta, estructuras de opinión pública de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, los heredianos representan la tercera afición más grande del país para el periodo 1996 a 2011. La Universidad Nacional realizó una encuesta en 2019 donde el herediano obtiene un 8,1% de la afición a nivel nacional y con el mayor índice de crecimiento sobre todas las aficiones. Hay que destacar también que el club Sport Herediano es el equipo que más veces ha ganado la Copa de Costa Rica con 10 conquistas en total y 10 subcampeonatos, más que ningún otro en el país. Para concluir, no cabe duda de que el herediano está entre los tres clubes más exitosos del fútbol costarricense. Esperemos que tanto la afición del herediano como a todos los que siguen el fútbol mundial les guste este vídeo. Recordad que la razón principal por la que existen clubes del mundo es porque creemos que cada club merece contar su historia y entre ellos está el club Sport Herediano. Grande, sin duda alguna. Gracias por estar aquí de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, amigos y amigas. Gracias. 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 Gracias.